Círculo Azul Grande el PP apuesta por un con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas, para sacar adelante medidas importantes, y advierte a Vox que si bloquea ese ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que responder de sus actos. Círculo Rojo Grande el PSOE culpa la fragmentación de las candidaturas locales la pérdida de fuerza en estos comicios, y cargan contra el PP por abrir la puerta a la extrema derecha al gobierno regional. El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha destacado, Vox es la única fuerza política en Alza, no solo en Castilla y León, sino también en Asturias y en toda España. El candidato de UPEL, Luis Mariano Santos, da por hecho un pacto entre la derecha y la extrema derecha Círculo Negro. Pero el procurador electo de Soria ya, Ángel Seña, es para reflexionar porque el 42,05% del electorado ha confiado en nosotros, y creo que es un aviso para navegantes por el tipo de política que estaban haciendo los partidos mayoritarios. El PP ha obtenido una victoria pírrica. Ha perdido 60.000 votos y el PSOE, sin haber obtenido su mejor resultado, nos hemos quedado a 15.000 votos del PP, ha apuntado el portavoz socialista. No obstante, ha destacado que en el PP sí que hay un cambio de ciclo porque ha pasado de ser una alternativa de gobierno a ser dependiente de la extrema derecha. Depende absolutamente de Vox si quiere gobernar, ha añadido. Sicilia ha achacado la pérdida de fuerza de su partido a la fragmentación del voto con las candidaturas locales. Cuando el voto progresista se fragmenta al final sale ganando la extrema derecha, ha asegurado, hemos aprobado los presupuestos, la ley maestra, tenemos muchísimos proyectos legislativos. Cuando gobernábamos con Ciudadanos y Vox estaba presente en la asamblea no hubo ni presupuestos ni leyes. Desde que hemos pactado en esta investidura lo cierto es que las cosas no están yendo muy bien. Nos gustaría gobernar a nosotros solos pero he de reconocer que hay muchos proyectos en marcha, ha añadido. Osorio ha definido como imposible un pacto entre su formación y el PSOE, porque el Partido Socialista, según ha comentado, ya no es el PSOE es el sanchismo. Además, ha resaltado que va a gobernar el PP con impuestos bajos mientras el PSOE y Unidas Podemos sufren un batacazo importante en sí. Los españoles están cansados de ver un gobierno tan poco eficaz, ha expresado, en sus intervenciones se ha quejado de que el foco se esté poniendo en el PP, y si ha subido poco o no ha subido lo suficiente cuando el gran perdedor ha sido Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, ha utilizado en campaña los consejos de ministros para atacar al PP. Para la formación del nuevo gobierno ha pedido a todos altura de miras, y ha advertido que si alguien bloquea e impide que Castilla y León tenga un gobierno estable, tendrá que responder de sus actos. Tenemos muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en las que hay gobiernos en solitario del PP que han estado apoyados desde fuera por distintas fuerzas políticas, ha abundado, para añadir que la experiencia de un gobierno de coalición no ha traído más estabilidad ni prosperidad a España sino todo lo contrario, ha destacado. En este sentido ha advertido a la formación presidida por Santiago Abascal, Vox, que si bloquea ese ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que responder de sus actos. Además, Morón se ha mostrado sorprendido, ya que estos resultados han superado sus expectativas, al haber conseguido representación en ocho de las nueve circunscripciones, a pesar de contar durante toda la campaña con un intento de demonización de la marca, y con un intento de influencia en los resultados. El portavoz ha destacado que se ha vuelto a demostrar la importancia de Vox para salvar de la amenaza del sanchismo y de los comunistas. Los castellanos y leoneses han hablado, y pedimos respeto a lo que han dicho, vemos con especial preocupación precisamente el aumento de votos del extrema derecho, que dificulta enormemente la gobernabilidad y pone en riesgo derechos que costó mucho esfuerzo conseguir y consolidar, añade. El portavoz parlamentario asegura que desde Foro Asturias siguen atentamente la evolución del nuevo gobierno en la comunidad limítrofe y sus consecuencias. Seguiremos actuando de freno a los populismos tanto de derechas como de izquierdas, culmina. El auge de estos partidos es una prueba del hartazgo de la ciudadanía con los partidos tradicionales, y especialmente con el PP y el PSOE, que son incapaces de defender los intereses de Castilla y León, y también de Asturias, ha señalado mediante una nota de prensa. En este sentido, Pumares añade que esa posición ciudadana se ve claramente en Soria, donde los resultados indican claramente que PP y PSOE no representan a los sorianos. Los partidos se han olvidado de nuestro territorio, y ayer la población de Soria les mandó un aviso muy claro. Ha añadido señal en declaraciones a RTV, vamos a pedir, a Mañuego, que concrete de su propio programa y del nuestro, que comparten gran parte de puntos, que cronología de cumplimiento va a tener a sí mismo. Ha opinado que, el Partido Popular ha hecho un mal negocio con estos comicios anticipados cuyo resultado es una mala noticia para la democracia, a su juicio, ya que refuerzan la extrema derecha. Bien ha apuntado a una crónica de una muerte anunciada, la de Ciudadanos que, con un diputado, podría decirse que se mantiene pero en estado crítico, y se ha mostrado crítica con los resultados obtenidos por el PSOE. No son unos buenos resultados para el PSOE, que pierde, representación y ni para Unidas Podemos, y la suma de las fuerzas progresistas será insuficiente para formar gobierno, que seguramente pasará de la derecha a la derecha extrema sí. Como parece ser y todo indica, el PP se convierte en rehén de Vox, ha resumido Ángela Ballina. En su intervención Mañueco ha negado que convocara elecciones para alcanzar la mayoría absoluta, yo y el PP de sí nunca hemos hablado de mayoría absoluta, sino de mayoría suficiente para gobernar. En estos momentos, las mayorías absolutas solo las obtienen partidos en un determinado momento y circunstancias. Quien tiene una mayoría absoluta en estos momentos son personas y fuerzas políticas elegidas, circunstancias especiales, nunca ha estado en mi vocabulario, ha culminado. Entiendo a quien está en el ámbito mediático nacional, pero estas elecciones van de las personas de sí, sobre el futuro de Castilla y León, y eso se tiene que decidir en Castilla y León, ha enfatizado. Además, no ha entrado en valorar si sumarán con Vox, pero ha confesado que ha tenido la oportunidad de conversar el candidato de la formación, Juan García Gallardo. Sobre un pacto con Vox, esta mañana en declaraciones Antena 3, ha comentado que no descarto nada, hay que dialogar y es lo que vamos a hacer desde el Partido Popular, ya ha añadido que se van a sentar con todas las fuerzas políticas. El presidente asturiano ha analizado los comicios en un hilo en el que destaca, al final el presidente Mañuego, al que doy mi enhorabuena, cambia un gobierno que dependía de un pacto con Ciudadanos, que sobrevive con un diputado, IGEA, por un pacto que los números le llevarán a tener que hacer con la ultraderecha de Vox, es una noticia terrible. 4. Por último quiero reiterar mi cariño, y afecto a Luis Tudanka y a mis compañeros, y compañeras del PSOE de Castilla, y León y felicitar públicamente al presidente Mañuego, y al PP por ganar las elecciones autonómicas. 5. Concluye el hilo en el que analiza punto por punto, y con porcentajes el resultado de estas elecciones. Es un gran resultado para Vox y la confirmación de que el PSOE, y Uy Podemos, no cuentan con un apoyo de los españoles. Los resultados son una derrota para Pedro Sánchez y para Barbón, que participó activamente en la campaña, ha manifestado el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Nos ha ayudado mucho la campaña desde el presidente del Principado, Adrián Barbón, logrando que el PSOE perdiera 7 diputados y Vox mejorara en 12, ha continuado Blanco, destacando que Vox es la única fuerza política en Alza, no solo en Castilla y León, sino también en Asturias y en toda España. El PP no ha ganado ni un solo voto, ha perdido porcentaje y ha pasado de tener un socio liberal a tener como única posibilidad de mayoría estable a Vox, ha señalado. La marca, CS, estaba muy castigada por errores propios, ha concluido en declaraciones al programa La Hora de la Uno. Vamos a dialogar con todas las formaciones políticas. Para lograr un gobierno del PP con su programa de reforma, ha destacado, en su intervención ha cargado contra el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, señalando que lo que tiene cada día es más abierta la puerta de salida. El compromiso del PP es hablar con todas las formaciones políticas, dialogar con ellos partiendo de la base de ese triunfo electoral, por supuesto también vamos a hablar con Vox con un objetivo claro, que es el que ayer también expresó Mañuego, que es lograr un gobierno del PP. El PSOE no tiene posibilidad ninguna de formar gobierno con el resto de fuerzas elegidas, ya que en conjunto suman un total de 37 representantes. Igualmente, el PP tampoco podría formar gobierno pactando con todas las fuerzas elegidas excepto los socialistas y la formación que preside Abascal. Por este motivo Vox se convierte en la formación clave para formar y constituir gobierno. El PP ha ganado con claridad en Castilla y León a pesar de la montaña de propaganda del PSOE, utilizando el Consejo de Ministros electoralmente y propagandísticamente. Utilizando todos los resortes para atacar el PP y también el CIS, ha destacado, tras pedir la dimisión del máximo responsable del CIS, además carga con el Partido Popular por abrir la puerta a la extrema derecha, y por poner en bandeja a la ultraderecha y a Vox gobernar. Fueron unas elecciones forzadas en las que el PP buscaba una mayoría absoluta que no ha obtenido, y que ha cambiado un gobierno estable con ciudadanos por un gobierno con la extrema derecha. Ha apuntado la ministra cuando el señor Casado ayer decía que se abrió una nueva etapa política, la verdad es que tenemos que lamentar que, si este es el modelo que ofrece el PP, abrir una nueva etapa con la extrema derecha es una mala noticia. Gracias a todos. Gracias a todo el PP. Gracias al presidente nacional de nuestro partido, Pablo Casado. Porque hemos demostrado lo que somos, un gran partido, el partido de esta tierra. Tenemos que repetirlo por todos los lugares, señaló. El futuro ha ganado las elecciones, destacó, y señaló que espera un nuevo futuro para esta tierra, después de haber convocado unas elecciones para que el futuro de Castilla y León no se decidieran los despachos al marchen de los castellanos y leoneses. Voy a dialogar con todos, para formar un gobierno de todos y para todos, señaló ante los medios de comunicación, y aseguró que esta semana iniciará las conversaciones con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, comenzando con las formaciones que más parlamentarios han conseguido. Quiero tener un gobierno que lidere el futuro de esta tierra, que afronte los grandes retos que tenemos, que apueste por la recuperación económica, por hacer ciudades modernas, que tenga en cuenta el medio rural, que apueste por la salud y bienestar de las personas y por el cuidado de los mayores, además de generar empleo a los jóvenes, explicó. La participación en las elecciones de Castilla y León ha sido del 63,44%, 2,35 puntos menos que en las anteriores autonómicas del 2019. Por provincias, se ha situado entre el 66,80% de Valladolid, y el 65,80% de Soria por ciento, y el 60,16% de León por ciento, y el 60,80% de Zamor en el otro extremo. En Ávila la participación ha alcanzado el 63,95%, un 62,81% en Burgos, el 62,74% en Salamanca, el 64,95% en Palencia, y un 64,98% de Segovia. Por ello, pidió a los políticos del PP, y del PSOE que este resultado les sirva para trabajar y conseguir que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan de verdad los mismos derechos. Que el resultado les sirva para meditar acerca de la penosa situación en que se encuentra la provincia de Soria, y la situación de las muchas otras Sorias olvidadas que hay en España y candidato número uno de Soria ya. Avanzó que a partir de hoy trabajarán para la formación de un gobierno de Castilla y León, en el que las voces de los Sorianos cuente, algo que hace unos meses algunos les decían que era imposible. La ciudadanía soriana ha dicho que el momento de Soria y de los Sorianos es ahora, y nos ha dado la altísima responsabilidad de que sea nuestra plataforma, la de siempre, la que lleve su voz a las instituciones, manifestó ayer por la noche su candidato número uno, Ángel Seña. Hoy damos el primer paso y sabemos que el camino va a ser duro, porque los partidos tradicionales no nos lo van a poner fácil, pero este apoyo mayoritario nos da la fuerza necesaria para enfrentarnos a los obstáculos que sabemos vendrán, advirtió. Los miembros de esta formación son los Sorianos que están, según han dicho, cansados de promesas incumplidas, de proyectos que nunca se ejecutan, de que su voz se diluya en las disciplinas de votos de Valladolid o de Madrid. La agrupación de electores ha trasladado además un mensaje a los políticos de los partidos tradicionales, a los que ha pedido que por favor reflexionen acerca de lo que ha pasado en Soria, acerca de por qué más de un 40% de los sorianos han perdido la confianza en ellos. Por su parte, la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, señaló en su cuenta de Twitter que su partido es ahora más necesario que nunca y trasladó su apoyo al candidato IGEA, convocaron elecciones buscando una mayoría absoluta y borrar al centro liberal español. Nada de eso ha sucedido. Nuestro proyecto resiste en Castilla y León en un escenario fragmentado, y somos más necesarios que nunca en toda España. A seguir trabajando juntos, Francisco IGEA. Convoqué estas elecciones para evitar que el futuro de Castilla y León se decidiera en los despachos. Hoy los ciudadanos han decidido que en Castilla y León gobierne el Partido Popular. Nos han dado el respaldo mayoritario para gobernar. El mandato es claro, gobierno del PP con diálogo y acuerdo, añadió. El politólogo y ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, valoró los resultados de las elecciones de Castilla, y León a través de su cuenta de Twitter, y apuntó, No, derecha y ultraderecha tienen mayoría absoluta en síl. El PP depende de Vox. Soria ya apunta a una tendencia estatal inequívoca. PSOE retrocede. Apresiste, pero esto es Weimar. Es evidente lo que eso significa para nuestra democracia. No vuelve el bipartidismo. En cuanto al número de escaños, la suma de estos tres partidos en estas elecciones del 13 de febrero de 2022 da 45 escaños, lo que otorga mayoría absoluta a estas formaciones del espectro de la derecha. Sin embargo, el PP ha obtenido históricamente mejores resultados en cuanto a diputados, por ejemplo, en el año 1995, cuando obtuvo 50 escaños, o en el año 2011, que tuvo 53 diputados. El PSOE ganó las elecciones del pasado 2019. Era la primera fuerza con 35 escaños, por delante de los 29 del PP. Ahora la formación socialista ha pasado a ser la segunda fuerza más votada con 28 parlamentarios, menos 7, y no puede formar gobierno con las demás formaciones porque no alcanza la cantidad necesaria de escaños. Además, el candidato socialista, Luis Tudanca, podría presentar su dimisión a pesar de la victoria electoral, el adelanto de las elecciones ha supuesto el auge de Vox que se ha convertido en tercera fuerza, y en partido decisivo si el PP quiere gobernar. Por este motivo, la estrategia de Casado se considera fallida y un auténtico fracaso. Fracaso como el de ciudadanos que han desaparecido prácticamente en el mapa de Castilla y León tras conseguir un único representante, frente a los 13 que tenía en los pasados comicios. El Partido Popular decidió adelantar las elecciones pero no ha alcanzado la mayoría esperada, ya que depende de Vox para formar gobierno, ya que ha pasado de tener uno a 13 representantes. Formación liderada por Santiago Abascal consiguió presencia en todas las provincias excepto Soria. De hecho ha sido precisamente en Soria donde se ha producido otra gran novedad. El triunfo de Soria y España vaciada, con tres escaños, frente al PP y al PSOE que han logrado únicamente uno cada uno, y la entrada en la Cámara. El Partido Popular ha sido el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, al conseguir 31 escaños, dos más de los que tenía, aunque lejos del objetivo de acercarse a la mayoría absoluta que se sitúa en 41 procuradores. Por este motivo, el PP dependerá de Vox para gobernar, ya que el partido presidido por Santiago Abascal ha conseguido 13 representantes. De este modo, si ambas formaciones terminan pactando, será la primera vez que la formación entre en gobierno. Por su parte el PSOE, con 28 parlamentarios, no tiene posibilidades de sumar con otros partidos. Achacan su pérdida de escaños en comparación con las elecciones del pasado 2019 a la fragmentación, ya que formaciones como Soria ya se han llevado un porcentaje de votos que les ha permitido entrar en la Cámara. El PSOE señaló que en estas elecciones les ha penalizado la fragmentación de las candidaturas locales como Soria ya y Unión del Pueblo Leonés, UPEL, que consiguieron tres escaños cada uno. Fuentes de la dirección del partido preguntaron para qué sirven estos escaños, ¿valen para algo? Trasladaron en tono crítico. Desde el PSOE subrayaron que el PP solo ha logrado una ventaja de 20.000 votos sobre los socialistas, y por tanto se ha quedado muy lejos del objetivo que buscaba Casado. En este sentido Lastra lanzó el siguiente aviso, que nadie se equivoque en la lectura, haciendo especial énfasis al PP. Empezaron la campaña prácticamente anunciando una mayoría y han terminado pidiéndola ahora. Fuentes socialistas han reconocido que era muy complicado, pero que han visto al partido en forma como nunca, y que los debates autonómicos los ganó de calle el candidato socialista Luis Tudanka. Han operado otros factores, la España vaciada y la atomización de partidos han perjudicado al PSOE. Quisieron todo el poder y solo han conseguido hacer más poderosa la extrema derecha, y eso es algo que nos afecta a todos. Antes gobernaba con ciudadanos y ahora gobernará con Vox porque no hay alternativa. En este sentido señalo que esta puede ser la primera vez que la extrema derecha entre en un gobierno autonómico. Tras años de inmovilismo se entrega a la involución, mi temor es que arrastren a Castilla y León, y que el PSOE va a tratar de salvar los derechos y libertades que, a su juicio el PP está a punto de sacrificar ante la extrema derecha, añadió. Por su parte, Tudanka no comentó si renunciará al liderazgo del partido en la comunidad tras perder siete escaños, y no haber conseguido el objetivo de desalojar al PP del gobierno regional. Otro vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra, porque esta tierra lo merece, ha proclamado el candidato socialista horas antes de que la dirección del partido se reúne para analizar los resultados y tomar una decisión al respecto. El Partido Popular no alcanzó las expectativas que tenía puestas en las elecciones de Castilla y León, al lograr sumar solo dos escaños más, un total de 31, por lo que no se alcanzan las expectativas de su presidente, Pablo Casado y de su equipo que concibió el adelanto de estos comicios como un impulso en su batalla para ganar las próximas elecciones generales. El resultado del PP contrasta con el de Vox, que ha pasado de un procurador a tener 13, con representación en todas las provincias menos en Soria, y que es fundamental para gobernar o garantizar la gobernación de la región. Y hablando de Soria, cabe señalar la irrupción del partido Soria ya. Que debuta en estos comicios con un escaño. Por su parte el PSOE, por su parte, aunque ha perdido y se ha dejado 7 escaños, ha logrado sostenerse quedándose con 28 escaños, salva los muebles en estos comicios, evitando así el desplome que tuvo en otras comunidades autónomas como Galicia, y especialmente Madrid el pasado mes de mayo. Buenos días. Bienvenidos al directo de este lunes con la cobertura del resultado, y las reacciones de las elecciones autonómicas de Castilla, y León que ganó el partido popular, Adblock Test, UI.